Continuando con las entrevistas después de la reunión de Asofar, tengo a mi lado al presidente del Círculo de Jefe y Oficiales de Carabineros en Retiro, con el don Rodrigo Campos Trabizani. Y la pregunta es la misma, ¿por qué es necesaria la unión de las Fuerzas Armadas y Carabineros e Investigaciones? ¿Y qué pretendemos con eso? Bueno, en realidad compartimos un elemento común, distintas problemáticas, salud, pensiones y derechos humanos. Este es un tema lacerante realmente. Por lo tanto, al compartir términos diagnósticos, compartimos la solución. La solución pasa justamente por la unidad. Por la unidad de objetivo, la unidad de propósito, que yo creo que nos va a hacer más grande y va a permitir también que el nivel político estratégico nos escuche, nos escuche con mucha atención, porque sin duda vamos a ser un número bastante considerable de personas, de personas en retiro, de distintos grados de jerarquía, que dedica a Magallanes, también van a estar pendientes de que esos problemas puedan tener una solución justa y equitativa. Es decir, la unión hace la fuerza y es necesario, porque tenemos los mismos problemas, no tenemos los colores políticos, ni grado de ningún grado, nada. Todos son los mismos problemas. Son muy similares y creo que la propuesta de solución va por ese camino, por la unidad. Muchas gracias a mi coronel y esperamos que lograr la unión de todos los retirados de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Muchas gracias por sus palabras. Ok. Y nos vamos, bromo. Nos vamos.